Hoy vamos a recrear al elefante de colores, Elmer. Vamos a necesitar las piezas por separado que son el cuerpo, las patas y las orejas. Lo necesitamos todo recortado de cartón. En mi Instagram voy a dejar una foto con la plantilla para que puedas ir a descargarla. Con un lápiz o un plumón, haz una marca justo aquí. Y luego con un cúter vamos a hacer una pequeña ranura. Tiene que ser lo suficientemente gruesa para que embonen el cartón. Después en la cabecita vas a hacer otra ranura justo aquí para poder embonar las orejitas. Y vamos a hacer lo mismo con las patas delanteras y traseras. Listo, ya tenemos la forma de nuestro elefante completo. Ahora vamos a pintarlo. Con un lápiz vamos a marcar puras líneas verticales. Y ahora sí, a pintar. Recuerda pintar todas las piezas por ambos lados. En lo que se seca vamos a recortar pedacitos de papel de colores. Y ya que tenemos todos los lados completamente secos, es hora de empezar a pegar los pedacitos de papel. El chiste es pegar con un poco de espacio cada papelito. Y no te fijes tanto en la secuencia de color. Solo déjate llevar. Y voilà, al final le puse unos ojitos para que se viera más coqueto. Cuando esté seco por completo, ármalo. Y mira nomás qué chulada. Al final le puse una colita con papel y me encantó. Me súper encantó el resultado. Ojalá les haya gustado. Bye.